Aquí está Dreamtime Barbie y su osito Bibi. La cama de Barbie se vende por separado. Tú y yo nos vamos a dormir con Barbie. Dreamtime Barbie, Bibi. Te voy a peinar y pondré la cinta a tu osito regalón. Con camisa de dormir te encajes de color. Tú y yo logramos nuestros sueños con Barbie. Dreamtime Barbie viene con su osito Bibi y además un fabuloso bolso Barbie de regalo. De Matel.